Muy buenas tardes, hoy nos acompañan nuestros candidatas a Personerita de la Jornada de la Tarde. Les vamos a hacer unas pequeñas entrevistas. Bueno, ¿cómo te llaman? Quiero 20 años. ¿Cuántos años tienes? 11. Bueno, ¿por qué quieres ser Personerita? Porque quiero que San Vicente se vuelva una mejor institución. Porque quiero velar por los derechos y los deberes de todos los estudiantes. Y que las niñas se sientan conformes con el colegio. ¿Cuáles son tus propuestas? Mis principales propuestas son velar por los derechos y los deberes de todos los estudiantes. Celebrar el Día del Niño, celebrar el Día del Amor y la Amistad. Tener actividades recreativas durante los descansos. Promover la inclusión de quejas. Celebrar el Día de las Madres a todos los docentes. Celebrar el Día del Padre a todos los docentes y colaboradores de la institución. Y recorrer fondos para las niñas del hogar y de que necesitan, a vos o bueno, las cosas de hacer. ¿Cuál es el objetivo por el cual adelantaste a Personerita? Mi objetivo es que todas se sientan conformes con el colegio. Comprir todo lo que prometo, que las estudiantes no se arrepientan de la decisión que tomaron. ¿Por qué deberían votar por ti? Porque creo que podría cumplir todas mis propuestas. Sería una muy buena persona. Ahora continuaremos con nuestra siguiente candidata. ¿Cómo se llama? Pero, ¿cuántos años tiene? 10 años. ¿Por qué quiere ser persona? Bueno, me quiero ayudar a colegir con los fondos y que tengan máquinas para las compañeras y vosotras. ¿Cuáles son tus propuestas? Mis propuestas son, la primera propuesta es que yo hace un proceso de ortografía, dibujo, pintura, etc. Mis propuestas son, la primera propuesta es que yo tenga la propuesta más cercana de las vendas que me ha encontrado a mí. Yo iré donde la psicóloga hará para que sepulgaremos el problema. Mis propuestas son, la primera propuesta es arreglar los salones, tableros, bufites, borrador, marcadores y otras cosas más del salón. La otra es arreglar los banos, los sanitarios, poner jabón, plantar las vueltas, tablados. La otra es que no me dan a mí como personera, sino como una amiga. La otra es desarrollar campeonatos deportivos de pochado, fútbol y otros deportes. Bueno, ¿cuál es el objetivo por el cual te estás posilando? Porque quiero ayudar a ir al colegio, a la familia, a los colegios, a los colegios. Bueno, ¿por qué deberían votar por ti? Porque pienso que yo soy una buena candidata para sentir mis propuestas, ayudar al colegio y a todas las estudiantes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hoy nos encontramos con nuestras candidatas a ContraLorita. ¿Cómo te llamas? Luisa María Distrisado. Luisa, ¿cuántos años tienes? Un año. Bueno, ¿cuáles son tus propuestas? Mis propuestas son, primero, manejo un grado de ficción y transparente dentro de los recursos de la institución. Segunda, trabaja en el mejoramiento de la institución. Tercera, realizar en la semana cultural concursos relacionados con el énfasis institucional, como danza, música y arte. Y cuarta, realizar en cursos académicos o limpiadas de materia, como matemáticas o fotografía. Bueno, ¿por qué deberían votar por ti? Porque yo me postulé para ayudar a las niñas y para que la institución sea mejor. Bueno, esta fue Luisa con el tarjetón 03. A continuación, seguiremos con nuestra siguiente candidata a ContraLorita. ¿Cómo te llamas? Tatiana, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Cuáles son tus propuestas? Primero, ejercer control y seguimiento de los niveles requeridos en diferentes actividades. Segundo, revisar las actas del ombligo, de las reuniones y metas propuestas para ejercer actividades en diferentes condiciones. Mantenimiento de su ley o cultura para el proceso de vida. Tercero, hacer el día del arte o del deporte para recoger fondos y así poder hacer capacitaciones que nosotros como estudiantes nos brinden conocimiento, cuidar el medio ambiente y aprender a reciclar. Cuarto, hacer un acto cultural con la participación de cada salón y así pasar un día divertido y agradable, donde la mejor actividad sea motivada por un premio. Bueno, ¿por qué deberían votar por ti? Porque... Quiero que tengan un año muy divertido y agradable. Bueno, esta fue la 04. Bueno, 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 bueno ¡Gracias!